Adepto a tu pez, fantasma Adepto a tu pez, adepto a tu pez Tumbia Nova Hey, me chévere, me chévere Oh, 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 yeah Un éxito Se llama Tito, querido Hey, me chévere, me chévere A tu pie Oh, 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 oh Vámonos a Mechingo, Nueva York Ay, ni te ama al Presen en la Chiegue Chamanco, Panamá, Pioco Alboledos de los más bellos Siempre que quieras El Mookie, Loma, Niesi, Jenny, Cadena De regreso a la cadena De Dea, Beniguelo, Dex, Antón De tu pez Dinamita, Peloso, Momocino, Mandasma Soy parte de tus Hermine, Panamacito, Chiras ¿Cómo se llama? Adepto a tu pez Adepto a tu pez Donino, su amor, Yasmín, Siave, Kunos Organización de Real, Beniguelo, Yerdi Adepto a tu pez Errol de Boxe, Apaco, New Barrio, Chris Jr. Adepto a tu pez Chévere, que chévere, que chévere Porque tus besos me vuelven loco Eres la niña que me maneja su antojo CNN, CNN Plus Me pide tu piel de tu ser El barrio Sanacruz, Pollo Adela 6-2, Pony, Paola Adipto a tu pez Y su pago en la esquina, Ricky Cévere Adipto a tu pez Va a buscar ser, vete a bailar, orejas de mula Es el nuevo bonito Juanito, Chavito, Chese, Mami, Caca, Los de Pez Zona, La Quintarra El licenciado Román Seguidor de Sonero del Barrio Producción es Leo Puñao, Chocongoso, Pancita, TV30 Los de la señora de Chonacruz San amigo miserioso de los reyes San de Chicol Botón de San Nicolán de los Ranchos Erronel Maza, San Gregorio Azomba Con Riespangueti Hijos de Carlos Quintero en Huesos Adicto N�inals de Cristal, Momia Cristal Internacionales, San amigo Pony, Leti Soy parte de tu ser Cerco, su papá, Jorge, Baby, Minibaby Adicto a tu pie, adicto a tu pie, adicto a tu pie Adicto a tu pie, adicto a tu pie Adicto a tu pie, adicto a tu pie, adicto a tu pie, adicto a tu pie Adicto a tu pie, adicto a tu pie Adicto a tu pie, 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 adicto a tu pie El mamoso chico O a tu piel De Judas Iscariot O de Barrabás Porque tus besos Te suelten a Barrabás La niña que me maneja su antojo Soy un adicto de ti, de tu piel, de tu ser Adicto Maldito Paz, que remachero, niños de cristal Tu piel Rebelde Zamariz, Uriel, Michelle, Fernanbero A todos los bandos locos del Salito y mi Quilpa Producciones Marrifo, Canalitos del Barrio Archundia, Chaluma, Brenda, Serapita 77 Plus Hermosa Lucerito Y yo mandaba a mis sobrinos Los Ángeles Chalpe Chicos fantásticos República Sonidera Si no dices Dime acuerdo Llegó la banda grave Perrita, Chicle, Sammy, Chucho, Gabi A Roque, Valeria, Pequeña, Mandadita Que viene en camino Hingos de la 16 Rimos de Callegol Buz Maldito Paz, que se me vea Catorce, Rana Lore, Chica de Cristal Pica, Bucones Amor inalcanzable Eduardo, Lisbeth Adicto a tu piel Adicto a tu piel Osito, Gérez Lucito, Grisel, Cibernético Dinamita, Pelón, Momo, Ciebre, Dinamitas Dinamitas Adicto a tu piel Adicto a tu piel Internacional, Estúpido, Lomas, Chato, Borregos, Torcas Porque tus brazos me pueden loco Eres la niña que me mató Organización Renegado Flip Dicto de Diego Junior Ver, Chemo Caudesio Adicto a tu Adicto a tu Internacional, Pico, Lalo, López, Reposa Adicto a tu La mejor band en la sonida Los sonidos monarca DJ Chava Espresión de B Nuestro calatero Soy a la Quintana Val Puma Una y otra vez están, amigos El Oso El Puma Mi compadre Calirum Una y otra vez están, amigos El Oso Chamacos Locos, el Cocodrilo